Música Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento está por desarrollarse y llevarse a cabo la Conferencia Magistral, Ciudadanía y Tecnología, Fundamentos en la Construcción de un Modelo de Parlamento Abierto. Le comento que esto es en el marco del Seminario de Transparencia Legislativa 2016, hacia un modelo de Parlamento Abierto. En este momento está iniciando precisamente esta conferencia magistral, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí y tener la oportunidad de presentar esta conversación con Cristiano. Bueno, hemos acordado con Cristiano, quien amablemente ha aceptado y con quien además hubo coincidencias en la reflexión de cómo presentar las ideas que queremos compartir con ustedes, en hacer de esta sesión un diálogo que sirva a tres propósitos. El primero es el convencional, que es la oportunidad de dar una explicación, hacer una exposición de las ideas, de los puntos de vista principalmente de Cristiano. Lo segundo es que queremos que esta sesión en realidad se mueva en una dinámica, lo que queremos es que sea una suerte de ejercicio, por lo que los vamos a invitar a participar durante toda la sesión. Y el tercer propósito es que queremos que esta sesión, este diálogo, funcione también como una metáfora. Les pido que tengan esta última idea, la de como una metáfora, como una nota mental, a eso regresaré si todo sale bien al momento de las conclusiones, y si todo sale mal, pues evadiré a qué me refería con lo de una metáfora. Antes de iniciar la conversación, entonces, les queremos pedir que quienes estén usando redes sociales, con el tema de parlamento abierto, manden participaciones, yo trataré de irlas leyendo aquí, irlas comentando con Cristiano, queremos hacer, insisto, esto más dinámico. Les pido también que si tienen una reflexión, un caso que quieran compartir, y en esto no es por grosería, es por razón de método, les pido que anoten la idea concreta, porque daremos, abriremos el micrófono al piso para escuchar también un diálogo, el intercambio que ustedes tienen, sabemos que aquí hay muchas personas con mucha experiencia, queremos hacer esto, ni siquiera un asunto bidireccional, queremos hacer algo incluso mucho más colectivo. Entonces, les pedimos que si alguien tiene una intervención y no una pregunta, habrá un momento, insisto, para abrir el piso y permitirles el micrófono, les pedimos que anoten la idea porque les daremos de dos a tres minutos para esas intervenciones. Y quiero insistir en lo de dos a tres minutos, porque no quiero que después suene a que es grosería o censura cuando les pida que terminen, es, insisto, para ponerle orden al diálogo. El diálogo abierto no significa diálogo desordenado. Y finalmente, habrá una sesión convencional de preguntas y respuestas. Vamos a ver cómo nos va, ese es el método de la conversación. A las personas que están escuchando y viendo esto en streaming, en tiempo real, les pedimos que también con el hashtag Parlamento Abierto participen y que pongan alguna referencia de que no están aquí, insisto, que están participando desde algún lugar remoto y que le pongan hashtag Parlamento Abierto Streaming y hagan, yo entiendo que en 140 caracteres no da para hacer una intervención, una participación, pues pónganle uno de dos, dos de dos, para saber el orden de lo que estamos leyendo. Espero no haya sido confuso el método, insisto, se trata de abrir el piso, participen los que están usando en redes sociales con hashtag Parlamento Abierto, etc. Y los que estén en streaming, solo para tener la referencia, qué tan amplio estamos haciendo este diálogo y con qué efectividad nos estamos saliendo de aquí. Mi asesor, porque estoy en la Cámara de Diputados, tengo que obedecer a mi asesor, Pablo Collada, me dice, la dirección de streaming no tengo la menor idea, pero si alguien nos la puede compartir de los de logística, para que ustedes también lo compartan con sus contactos, inviten a la gente a que lo vea. Dicho lo cual, Cristiano, primero que nada, muchas gracias por venir, bienvenido a México. Me gustaría que nos pudieras compartir tu experiencia, la visión, algunos casos, algunas prácticas concretas desde Brasil, en el ánimo de tener este diálogo, a la luz de tres reflexiones, cuatro reflexiones que me voy a permitir poner sobre la mesa. Y están inspiradas tanto en mi propia actividad profesional y política, como en mi trayectoria académica, y de manera más concreta, con lo que sucedió ayer y con los diálogos de ayer, lo que los colegas compartieron y lo que se dijo en las sesiones de preguntas y respuestas. Y una primera idea que yo diría es que hay una, si no una crisis, por lo menos una transformación radical, de las instituciones de representación convencional. Las instituciones de representación que surgieron en el siglo pasado, los partidos políticos, por ejemplo, no sólo los partidos políticos, los sindicatos, los sindicatos también están en un proceso radical de transformación. Muchas instituciones que funcionaban como mediación de los intereses de los individuos, los acumulaban y después funcionaban de manera representativa, están en una transformación radical. La segunda cosa que yo diría es que hay una crisis de legitimidad, es así, de la política profesional. Y esa crisis de la política profesional ha dado paso a movimientos con los que yo no me siento cómodo, cada quien es libre de escoger sus preferencias, y uno de ellos es el de la antipolítica. Tener una mala percepción de los políticos profesionales no significa que haya que destruir la política. Es más, yo creo que la antipolítica es una forma de ser política, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que quienes reciben de manera más contundente esa crisis de legitimidad y de credibilidad son los representantes parlamentarios, o los representantes populares, o los representantes en los congresos, dependiendo del modelo. La tercera cosa que yo diría que nos caracteriza y que ayer salió mucho, es que estamos en un punto de la historia de la humanidad en donde el conocimiento se genera a velocidades extraordinarias. Prácticamente de todos los temas se produce conocimiento a una velocidad que no habíamos tenido oportunidad antes de tener. Y finalmente yo diría que, como el análisis marxista bien nos lo dice, hay una determinación material también de las dinámicas económicas y en consecuencia de otras, y esas están planteadas, entre otras cosas, por la tecnología. Y la tecnología ayer salió tres o cuatro veces, con el tema de pleno ciudadano, con el tema de borde político, con el tema de lo que tiene que hacer el Congreso. Cuatro campos. La crisis de las instituciones o la transformación radical de las mismas en lo macro, la crisis de legitimidad de los políticos profesionales y de manera muy particular de quienes ejercen la representación popular, esta generación extraordinaria de conocimiento que no habíamos vivido en la historia de la humanidad antes, o por lo menos en este volumen, y la tecnología, marcada particularmente, pero no sólo por eso, por el Internet. Hay muchas otras tecnologías, pero bueno, emblemáticamente es la que me parece que condensa el estado de cosas. Desde esos parámetros, Cristiano, te invito a que nos compartas tu reflexión, tus comentarios. Tienes tres minutos, ah no, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Miguel. Y claro, yo tengo que empezar con el chiste de que voy a hablar portuñol, que es la mezcla maluca entre portugués y español, pero considero esta siempre una experiencia importante para practicar esta lengua que a mí me gusta bastante, que es el español. Y para ustedes también para practicar un poco de portugués. Muy bien. Muchas gracias a todos por estarem aquí, también para los organizadores, la Cámara de Deputados, el Senado, INAI, fundar las organizaciones otras de la sociedad civil. Yo estoy aquí muy feliz y muy tranquilo por volver después de dos años, dos años y un poco como siete, ocho meses, ¿cierto? Porque estuvimos discutiendo las mismas cosas en 2014, marzo. Y me quedo muy feliz de ver el avance que México está haciendo en el campo de transparencia. Claro, un avance que muchas veces para nosotros es despacio, pero normalmente es despacio en todo el mundo. Las provocaciones de Miguel son provocaciones que yo hago, que yo pienso conmigo todos los días, y aparte de mi trabajo, implementar nuevas formas de cambiar el parlamento. Nosotros necesitamos cambiar el parlamento. Y tomándole la cuenta que hay muchos modelos y formas diferentes de implementar la política de parlamento abierto del mundo. Por ejemplo, en Kenia y Paraguay, este proceso es mucho hecho por grupos parlamentarios que toman la frente y con el apoyo de la sociedad civil. Es un modelo otro muy interesante, que es más rápido, más abrupto. Nosotros tendremos hoy la oportunidad de oír la deputada Svitlana de Ucrania, que tiene ahí un modelo entonces de cambios más rápidos y más intensos. Y hay también otros, como el Chile, que se constituyó de una comisión bicameral, de Cámara y Senado, así se va avanzando. Y también en Inglaterra, una comisión de democracia digital, que durante un año hizo una investigación muy profunda de lo que tendrían que avanzar en este asunto. Yo estoy hablando de eso porque en Brasil tenemos también un modelo, primero a mí me gustaría enfatizar que los contextos institucionales, sociales, políticos, hacen diferencia en la forma como abrimos, modernizamos y innovamos en nuestros parlamentos. Esa es la primera cosa. Una otra cosa que ahora gustaría hablar un poco de Brasil, que es un modelo que llamo incremental. Nosotros sentimos mucho orgullo de decir que la Cámara de Deputadas de Brasil, el Senado, es muy transparente. Tanto la transparencia 1.0, la esa que más simple es de simplemente, por ejemplo, publicar las informaciones en los portales institucionales, desde la transparencia 2.0 con los llamados datos abiertos, desarrollo de aplicaciones, de visualizaciones de datos, de hacer eventos colaborativos para construcción colaborativa. Entonces, tanto en esa parte de transparencia, como en la parte también de participación ciudadana, nosotros tenemos avanzado bastante, pero nunca tuvimos un plan de acción, y nunca tuvimos una alianza como ustedes están formando. Entonces, para mí también es una gran inspiración, y para nosotros en Brasil, yo voy a volver con esa inspiración, porque pienso que así es también una forma muy interesante de avanzar en el modelo, en implementar eso que llamamos de parlamento abierto. Muy bien, yo manejo, y voy a intentar contestar y dialogar con Miguel y con ustedes sobre estos problemas de la crisis, la representatividad, y la verdad, lo que necesitamos para cambiar el parlamento para estar de acuerdo con el tiempo de hoy. Hay toda una sociedad instrumentalizada ahí fuera que está, que está, que es muy inteligente, que tiene una capacidad de procesar conocimiento, utilizar tecnología y de interactuar de una manera que no está más funcionando en relación a las instituciones públicas formales, principalmente el parlamento, que debería ser la institución más interactiva. Entonces, ¿qué podemos, qué tenemos que hacer? Y aquí el mensaje que yo tengo es de estimular principalmente la colaboración. Y para no quedarnos aquí hablando de cosas más genéricas, abstratas, yo quería mostrar algunas historias de experimentaciones que hacemos en Brasil. Yo manejo una unidad del parlamento totalmente financiada y parte del parlamento, de la burocracia del parlamento. Yo soy un funcionario público del parlamento por 23 años que se llama Laboratorio Hacker. Una pregunta, ¿quién aquí piensa que el hacker es una mala cosa? Son seres malos, pocas personas. Algunos están escondiendo su verdadera opinión. Pero, claro, porque hay en la prensa la idea que los hackers, los chicos que invaden los sitios, roban las contraseñas, publican fotos, esos nosotros llamamos de craques, que son los malos. Los hackers son la verdad jóvenes, no necesariamente jóvenes, pero todas las personas que quieren desconstruir, que conocen también un cierto sistema, que quieren y tienen la capacidad de desconstruir para reconstruir algo. Es exactamente ese tipo de espíritu que nosotros necesitamos en nuestras instituciones de Brasil. Entonces, la verdad, Laboratorio Hacker es un laboratorio de innovación ciudadana dentro del parlamento, pero con esa palabra hacker que es una provocación verdaderamente para llamar la atención de las redes de Brasil que quieren cambiar el parlamento. Muy bien. He inspirado en algunos modelos de laboratorio, como Dinamarca, MindLab, que es una referencia mundial, Media Lab Prado de España, España con un movimiento muy fuerte de laboratorios, también de Inglaterra con Policy Lab, y son laboratorios de gobierno que trabajan con la red, que trabajan de manera colaborativa, involucrando a los ciudadanos en el proceso de trabajo, desde el comienzo, desde el inicio de cualquier proceso. Y hay un movimiento en América Latina, y México hace parte de eso, de laboratorios de ciudadanía siendo creados en toda la región. Entonces, hay muchos laboratorios en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Entonces, es un movimiento muy rico, y nosotros tenemos ese evento, que se llama la BIC Laboratorio de Innovación Ciudadana, todo año, organizada por la Secretaría Iberoamericana, que siempre ponga junto a todos los agentes del laboratorio, y así está se formando una red que trabaja con innovación para Estados, de una forma muy interesante. Muy bien. Una parte muy importante, necesitamos de más experimentación dentro del Parlamento. Nosotros no hacemos experimentación. no es permitido gastar recursos públicos intentando experimentos, porque eso es considerado un desperdicio de recursos, eso es considerado un gasto desnecesario, porque tenemos que rendir la cuenta de cómo gastamos los recursos. Y con eso no conseguimos innovar tanto, porque es parte del proceso de innovación hacer experimentos, cometer errores, tentativas, aprender con eso, y así avanzar. Todas las grandes invenciones, innovaciones del mundo, se han comenzado, he hecho, con mucha experimentación. Entonces, la idea del Laboratorio Hacker es traer experimentación, experimentaciones dentro del Parlamento. Entonces, esos son algunos valores importantes de la cultura hacker que nosotros intentamos implementar dentro del Parlamento. La curiosidad, la busca por la innovación, la creatividad, la diversión, la verdad, nosotros, burócratas, no podemos nos divertir trabajando. Eso no es aceptable, nos divertir, trabajar, es una cosa que tiene que ser seria todo el tiempo. Con eso, no aprovechamos tanto nuestra capacidad de pensar de forma diferente, de innovar, y por ahí fuera. Aquí está una típica reunión del Laboratorio Hacker, y aquí que estamos tentando cambiar el concepto de representación. Aquí, cuando yo consigo hacer una reunión con todos esos tipos ahí, con deputados, periodistas, hackers, burócratas, todos sentados en una mesa igual, ¿cierto? No como estamos acá, en una situación donde los deputados están más altos que los ciudadanos, no, en una mesa donde todos tienen la misma condición de hablar, ahí sí tenemos las mejores condiciones para construir algo de manera conjunta y colaborativa. Aquí me gustaría mostrar una rápida película de un diálogo entre un deputado y un hacker. Ese hacker quería, sí, mucho, conocer, hacer un traqueo de cómo las enmiendas parlamentarias al presupuesto estaban realmente siendo implementadas, una vez que hay casos de corrupción, desvío de presupuesto. era ese su objetivo en un racatón, un evento colaborativo que organizamos dentro del Parlamento. Y aquí una película de ese diálogo entre los dos que empezó muy duro, en el inicio y después con un final feliz. Está en portugués con leyendas en inglés. ¿Qué propone a eso? Es un mecanismo de control social para el ciudadano ver dónde es que su parlamentar puede estar gastando recursos. Por ejemplo, aquí a gente sabe que esta deputada está gastando 300 mil en un kit de malhación. Será que custa eso mismo? Será que ferro, borracha y metalúrgica no cuesta 30 mil? Aqueles kits pequeninos que están que están esos ejercicios. Y hay muchas festas también de 400 mil 500 mil para la pimenta. Vamos lá. Está aquí. Vamos dar un zoom. Suas emendas se destinó a mayoría para el Rio Grande. Rio Grande do Sul. Está chequeando las emendas del deputado. Ahí a gente abre y debe se destinó para un estado como un todo. Se no destinó para una ciudad X o Y. El problema de la emenda es que el Estado Federal después que le pasa la emenda él no 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 prefeitura municipal para que sea una patrulla grita. Sim. Certo? Claro, yo no puedo saber de quién que le compró de lo que le compró. Si el hizo una sacanaje en la infraestructura yo no tengo muchas veces como saber. Pronto. Entonces es que necesitamos para para 250 mil para pavimentación marrón. Sim. Yo no sé por la empresa que contrató. Yo no sé si el va a presentar un proyecto de asfalto con que irregular. Yo no sé si el se chegou la le va a de lo quiser. Entendi. Yo no voy a secundar que no procuro. Na LDO que tem que botar isso. Pronto. Então qual a ideia? Descobrir onde está o gargalo para fazer o rastro, o DNA da emenda. até o exame. Ela teria que ter mais 4 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos, fosse uma marca. Uma marca, DNA da... Isso. Pronto. É isso que a gente precisa trabalhar. Por aí. Na LDO. Então aí foi um testigo de uma charla de colaboração onde o deputado e la verdade que foi o presidente da comisión de presupuesto estava ali dando algumas dicas, algumas ideias de como o hacker faz o trabalho de controle social. Então nós acreditamos nisso, nisso tipo de relação colaborativa. E aqui é a forma como nós trabalhamos. Eu considero que temos três grupos, os burócritas do parlamento, os funcionários públicos, pessoas como eu, os cidadãos e políticos. São três grupos muito diferentes, com incentivos, com desafios, com formas de comunicação, muito, muito diferentes. O que nós tentamos, tentamos fazer é encontrar um ponto de intersecção, para que aí, com esse ponto de intersecção, trabalham em conjuntos e criar inovação cidadã dentro do parlamento. Se isso é a forma como nós trabalhamos, aqui temos nosso objetivo, que é exatamente implementar a política de parlamento aberta, aberta, que eu traduzco de uma maneira muito simples, com dois caminhos, um caminho de a visão, de a transparência. Necessitamos mostrar para o cidadão o processo legislativo de uma maneira mais simples, mais tranquila, mais conhecida, e não somente o processo legislativo, o conhecimento também das políticas públicas. Essa é uma parte da transparência, que está, claro, conectada com a outra parte, que é a parte da voz, de dar voz aos cidadãos, da parte de participação cidadã, que nós chamamos, que é assim, involucrar ao cidadão no processo de construção das leis. como parte importante de uma nova forma de legislar. E aí agora, me sinto muito bem provocado por Miguel, porque alguns deputados não gostam, têm um certo medo, que é compreensível, abrir para a participação cidadã o processo de elaboração legislativa, porque para eles há um medo, que é o início da implementação da democracia, democracia, democracia directa. Mas não se trata disso, eu não acredito nisso, não sabemos como serão os avanços da democracia direta no futuro, mas quando falamos em parlamento aberto, estamos falando na verdade em fortalecer a representatividade, mas mudando-la, modernizando-la, tomando em conta que os deputados e deputados e senadores podem aproveitar a chamada inteligência coletiva para fazer leis melhores. Por isso, há um ramo de investigação muito novo agora, que se chama crowd law, que utilizar a inteligência coletiva, a multidão como fonte de informação para a elaboração legislativa. No princípio, a ideia de crowd law, de participação cidadã no processo legislativo, trazia mais efetividade na construção das leis. Por quê? Primeiro, por legitimidade, aumento da legitimidade. Mais pessoas, mais grupos que não acedam ao Congresso Nacional podem também falar diretamente utilizando novas tecnologias. Segundo ponto, rendição de contas. As pessoas podem acompanhar e compreender todo o processo legislativo e ver como foi feita a lei e compreender esse processo para depois também ajudar a aplicá-la e cobrar sua aplicação. E terceiro, por uma questão de inteligência. Nós, no parlamento americano e no parlamento brasileiro e alguns outros parlamentos, temos uma assistência muito boa. Na Câmara de Deputados do Brasil há 200 especialistas de políticas públicas que ajudam os deputados a borrar os textos, a fazer os reportes, mas isso é muito pouco perto da possibilidade de utilizar também como algo a mais a inteligência coletiva das pessoas e assim criar uma rede que fará uma lei então mais efetiva. a mim gostaria de passar aqui um pouco rápido aqui sim então no laboratório hacker começamos a fazer alguns tipos de experimentos não temos um modelo e aqui alguns que fazemos e aqui algumas eu penso que isso foi para nós muito importante tentar coisas antes de implementar toda uma política de participação cidadã por exemplo tentamos fizemos alguns testos alguns pilotos pilotos pruebas algumas pruebas porque temos que considerar que esses três públicos deputados burócritas e sociedade civil estamos todos aprendendo a fazer esse novo tipo de interação então desde 2009 fazemos alguns tipos de participação cidadã por exemplo e aqui alguns tipos de experimentação que nós fazemos penso que durante aqui nossa tchau eu terei oportunidade de mostrar algumas eu passarei acreditamos portanto que o parlamento do século 21 pode sacar proveito de todos esses aspectos da sociedade civil esses tipos de conteúdos esses tipos de aportes da sociedade civil seja para aumentar a transparencia seja para a parte da participação por exemplo sacar proveito da informação de borrar de maneira colaborativa com a apresentação de ideias argumentos com desenvolvimento de aplicações com desenho de portal há muitas experiências do mundo onde a sociedade civil está desenvolvendo os portais institucionais dos serviços públicos conjuntamente com burocrata deputados do parlamento então nós no ano que vem temos esse projeto de fazer o portal construído de maneira conjunta com a sociedade porque não fazemos isso na verdade criamos portais para o cidadão mas não consultamos não consultamos nós eu faço como burocrata do parlamento nós criamos pensando que estamos atendendo o que os cidadãos querem mas não nos ouvimos antes não chamamos para vir aqui e construir de maneira colaborativa então penso que isso é outro cambio que temos que fazer eu gostaria de encerrar aqui minha participação falando de uma história aqui estou passando depois eu posso voltar há muitos tipos de colaboração esse ônibus esse autobús hacker que uma vez por ano são jovens que vem uma vez por ano e se queda uma semana com nós no laboratório hacker e criamos jogos por exemplo jogos complexos de que jogando por 2 3 horas se consegue compreender muito bem o processo legislativo considerando todas as variáveis políticas por exemplo uma forma de educação rápida mas eu gostaria de contar aqui um caso de participação ciudadana e aqui eu já finalizando aqui nós temos um portal de participação ciudadana que se chama e-democracia um portal institucional uma série de ferramentas com foros wikis chats e assim conforme o interesse do deputado que é importante parte do deputado da deputada que quer fazer um tipo de interação com certo objetivo político isso pode ser um brainstorming pode ser uma discussão mais profunda pode ser uma série de comentários a um borrador algo assim então preparamos esse menú e damos ao deputado que então começa esse processo de colaboração muito bem aqui um caso de sucesso então há alguns e por isso acreditamos que o papel e aqui respondendo contestando bem objetivamente a provocação de Miguel penso que a evolução do trabalho parlamentar passa por o parlamentar se mudar em um facilitador de inteligência coletiva um facilitador do que chamamos de crowdsourcing e aqui alguns deputados que estão mostrando esse caminho que estão que são nossos campeões que são nossos que estão levando a bandeira de como se faz uma nova política um novo trabalho parlamentar aqui o deputado Alessandro Molon por exemplo que estava encargado de borrar uma lei que protege os direitos da sociedade civil brasileira em utilizar a internet e nós depois se mudou de uma lei uma lei muito boa que é uma referência mundial então nós temos garantizado o direito da neutralidade da rede no Brasil que por exemplo não há nos Estados Unidos por exemplo então aqui depois de preparar um borrador um texto provisório o deputado chamou as pessoas para comentar dentro utilizando uma ferramenta que desenvolvemos que se chama Wikilegis e as pessoas aportaram ideias concretas dentro do texto textos já listos e o deputado ao final fez um reporte oficial colocando o nome das pessoas e seus aportes especificamente no reporte oficial então o deputado fez um trabalho muito interessante que compartilhou os créditos da elaboração relativa com os cidadãos então fez de uma maneira colaborativa e isso foi uma forma de fortalecer sua representação então acreditamos que esse é um caminho que se pode seguir e finalmente esse caso aqui também é muito emblemático da deputada Mara Gabrile que é tetrapléjica sofreu um acidente de coche quando jovem era uma deputada muito respeitada e atuou verdadeiramente no campo de um projeto de um estatuto para pessoas com discapacidade estava encarregada portanto de borrar um texto e chamou as pessoas para participar e algumas das entidades da sociedade civil que pensam de maneira vieja ainda mandaram por correio alguns aportes algumas ideias e a deputada não aceitou ele disse que tinha que colocá-los no lugar da democracia porque assim todos veem quais quais são os aportes e assim ao final ela claro utilizando seu poder seu mesmo poder político de representação de decisão política decidiu o que queria e o que não queria e mandou um reporte justificando por que aceitava e por que não aceitava alguns de os aportes então também um outro campeão que está fazendo um trabalho muito interessante esses deputados estão mostrando possibilidades reales de ter um parlamento mais transparente um parlamento mais participativo e que isso seja parte do processo na verdade de modernização do parlamento e não de sustentação do parlamento por algo que podemos chamar de democracia directa e coisas assim eu me paro por agora me quedo por agora mas gostaria muito com o Miguel ouvir seus comentários histórias perguntas para que podemos continuar esse debate muito obrigado muito obrigado Gracias, Cristiano. Yo de manera personal no puedo dejar de emitir un comentario para quienes por alguna razón tenemos que comunicarnos profesionalmente en un idioma distinto a nuestra lengua materna. Sabemos la frustración que significa tener el cerebro lleno de ideas complejas y después expresar no lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Entonces, yo no puedo sino agradecer de manera muy especial el esfuerzo intelectual y la generosidad de Cristiano por compartirnos sus ideas en una lengua que no es la suya, pero que bajo ninguna circunstancia demerita la sustancia y el fundamento central de lo que nos comparte. Yo creo que ya hay ideas puestas sobre la mesa y hay un par de cosas que está tuiteando la gente cristiana que me parece que son, interesantes y valdría la pena poner sobre la mesa, para empezar aquí en lo que la gente va pensando algunas ideas y nos van pidiendo la palabra, levantando la mano. Yo creo que hay un tema central de frustración respecto a… no es sólo que los parlamentos sean sentidos como opacos o sean sentidos como distantes, es que incluso son sentidos como ociosos, como instancias que subutilizan sus competencias. Y concretamente uno de los temas que ayer salió y que hoy noto que están tuiteando tiene que ver con que los congresos no cumplen sus funciones de contrapeso y de control. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué rol puede jugar la tecnología para facilitar, por una parte, que los congresos cumplan esta función de contrapeso y de control? Y por otra parte, pues para incrementar aquello que ayer se decía que es la falta de voluntad política, o para subsanar la deficiencia que ayer se identificaba, que era la falta de voluntad política. Yo creo que ahí hay un tema a propósito de la tecnología. Yo tengo otras reflexiones, pero para irlo haciendo un poco más dinámico, si te parece con respuestas cortas, vamos aquí y si alguien va queriendo hacer una intervención al Salamano para tenerlo en el radar. Muchas gracias, Miguel. Sí, otro… hay aquí algunas cosas que son importantes. Si hay una idea general que los parlamentos son opacos y tal, eso ya hemos discutido bastante. Y la otra es que hay un cierto ocio. Por un lado, hay un desconocimiento de la gente, de qué lo hacen los parlamentos, de cómo trabajan los parlamentarios. Entonces, yo tengo muchos casos de Brasil que hay parlamentarios que trabajan mucho, que no tienen vida familiar prácticamente, y que el parlamento también con muchas sesiones de comisión, comisiones, de plenario, hace un trabajo muy intenso, pero hay ese hábito de la prensa siempre hablar, hacer una crítica muy grande del parlamento. Hay una profesora que es portuguesa, pero está radicada en Inglaterra, que se llama Cristina Bandera. La profesora Cristina, que especializa en parlamento, siempre nos habla que todos los parlamentos son criticados, que es un destino del parlamento ser criticados. Nosotros que trabajamos con parlamento, dentro del parlamento, tenemos que considerar eso como una parte natural del proceso. Entonces, por un lado, Miguel, pienso que hay un cierto desconocimiento de cómo trabaja el parlamento. Por otro lado, hay un trabajo, y en esa cuestión hay muchos trabajos de discusión dentro del parlamento que no generan una ley, pero es parte del proceso. Muchas veces, claro, los parlamentos se quedan más complejos y no les consiguen finalizar o hacer una ley, por ejemplo, en temas polémicos, como casamiento de homosexuales, aborto, legalización de aborto, y por eso hay también un movimiento creciente en el mundo que las cortes judiciales están solucionando algunos problemas de la sociedad, y por eso, de una manera, legislando y tomando el lugar del parlamento, porque es un peligro también. Porque ellos, los jueces, tienen que decidir en casos concretos, deciden un caso aquí, otro allí, que son personas que están con problemas reales, que tienen que ser resolvidos, y después un caso aquí, otro allí, se crea un entendimiento común que vale como una ley, y por eso suplantar el trabajo legislativo. Entonces, este trabajo de discusión, de embate de ideas, de grupos, diferentes posiciones, también está hecho dentro del parlamento, pero hay una idea estimulada por la prensa que son ansiosos. Pero en la cuestión del peso y del contrapeso, sí hay un problema muy grande, porque en la verdad, tal vez con las excepciones y algunas excepciones del parlamento británico, que tienen el sistema de peso y contrapeso como algo natural de su proceso, nosotros, en Brasil, no lo sé cómo hay en México, nosotros en Brasil también esa parte muy flaca. Y a mí me gustaría ver, por ejemplo, y esa parte del proceso de modernización, que tenemos un sistema de empoderar ese papel, esa función del parlamento, pero también utilizando la inteligencia colectiva, con la sociedad ayudando, colaborando con el parlamento para hacer ahí un control mayor del ejecutivo, de la implementación de las políticas públicas y cosas así. También veo, yo veo como un camino posible de modernización, empoderar esa parte del parlamento. Están llegando preguntas, algunas son tan provocadoras que hasta a mí me dan ganas de meterme a contestarlas, pero bueno, el invitado es cristiano. Bueno, hay una pregunta que me parece fascinante y tiene que ver con quiénes usan la iDemocracia, y la pregunta concreta es, los lobistas también están usando la iDemocracy y grupos, yo le pongo la envoltura a la pregunta, a la luz de un libro que se llama Democratizing Inequalities, que es la lógica de crear nuevas instancias de participación, en realidad lo que generaron es nuevas formas de control para los grupos de poder, los grupos históricos que ejercían el poder, cuando uno crea nuevas formas de participación, se apoderan de esas mismas. Entonces, la pregunta que está planteada, que me parece fascinante es, ¿qué hacemos con los poderes de facto? Porque creamos esto en la idea de que son los colegas que están aquí en este recinto los que van a participar, pero pues nada que los que me están mandando las preguntas están trabajando en el centro Telmex. Entonces, claro, uno trata de abrir para la población, pero quienes se apropian muchas veces de esas nuevas herramientas de participación son los mismos poderes convencionales. Verdad. Muchas gracias por esa pregunta, es una pregunta central en todo el proceso, y me hicieron esa pregunta desde el inicio, que comenzamos, empezamos a hacer ese proceso de abertura. Lo que pasa, sí, claro, siempre los grupos más poderosos van rápidamente se adaptar, incluso muchas veces con más facilidad que los grupos menos poderosos. Eso es parte del proceso. Pero tenemos que poner ahí algunas salvaguardas. ¿Comprendes salvaguardas? Sí. Y que básicamente la transparencia de todo el proceso. Entonces, toda la discusión que tenemos en la Cámara con esas herramientas de participación ciudadana son 100% públicas, sin moderación previa. No hay ningún tipo de moderación previa, nunca hubo. Entonces, fue con mucha dificultad que yo defendí con mis colegas dentro de la Cámara que teníamos que hacer un proceso libre, 100% abierto. Claro que si hay excesos, hay un termo de compromiso, si hay excesos, tenemos el poder de sacar los participantes. Pero aprendemos una cosa muy importante, que con 7 o 8 años, con 30 mil aportes, que cuando se abre un canal institucional verdaderamente abierto, oficial, las personas se comportan bien, las personas quieren participar. Entonces, en esos 7 años, tuvimos como 0, 0, 0, 0, 1% de participantes que hicieron cosas malas, que atingaron a la persona, los diputados y tal, cosas así, claro, acontece, pero fue muy, muy, muy residual. Pero volviendo a la pregunta, nosotros no sabemos si hay grupos que están se apoderando de eso, y de qué forma se están apoderando, pero todos los datos están disponibles para que investigadores, para que la propia sociedad se pueda denunciar, puede nos mostrar si eso está aconteciendo. Y claro, siempre en la historia de la humanidad, todo tipo de innovación va a traer otro tipo de problemas. En una serie que retrata eso muy bien, Black Mirror, una serie de Netflix, que hace las consecuencias negativas de algunas tecnologías en un futuro breve. Y sí, claro, cuando creamos innovaciones, muchas veces resolvemos algunos problemas, y creamos otro. Pero no es por eso que tenemos que dejar de hacerlas. Esa es parte del proceso, y así vamos adaptando, vamos resolviendo también los nuevos problemas, y así vamos avanzando. Entonces, también una otra cosa importante para esta pregunta, es que el filtro, son los propios políticos, un filtro de saber si hay un exceso aquí, un exceso allá, también es hecho por los propios diputados que están encargados de manejar ese proceso participativo, y todo eso es hecho de manera transparente, porque así los ciudadanos también pueden denunciar la actuación parlamentaria más para un lado que para otro. Entonces, pienso que tal vez ese sea el camino que nosotros estamos conseguiendo. Muy bien, hay otra pregunta que me parece que es muy interesante en términos de voluntad política, porque hay un desfase entre lo que las herramientas aportan y lo que la conducta ofrece. una frase muy común en la literatura que observa burocracias o evaluación de instituciones, etcétera, es nuevos contextos, viejas prácticas. Casi que uno puede ir por el mundo encontrando que hay muchísima literatura que estudia cómo cambiaron los contextos pero las prácticas permanecieron. Y yo pienso en una cosa muy concreta, cómo aprendemos también de la historia y cómo reconocemos que hay cosas que podrán estar determinadas por el nuevo contexto material, hay nuevas condiciones materiales que determinan el contexto, pero hay también una parte estructural que sobrevive. Pongo un ejemplo muy específico, el rol de los cabildos abiertos en la ratificación de las independencias hispanoamericanas. O sea, hablar de parlamento abierto 200 años después cuando poco sabemos y yo ahora estaba en Colombia antes de venir para acá y discutiendo con un colega sobre qué se les viene en el proceso de paz, me decía pues la gente cree que se nos viene a inventar el futuro pero en realidad lo que se nos viene es recordar el pasado porque una de las alternativas que un grupo de académicos densos está proponiendo tiene que ver justo con que el proceso de paz colombiano pase por los cabildos abiertos en la lógica que existía antes de la independencia de Hispanoamérica que en esencia eran instituciones de deliberación de ciudadanos muy parecidos a los caucos que tienen en Estados Unidos todavía en las elecciones primarias los ciudadanos se discuten deliberan y tienen que tomar una decisión a propósito de un tema complejo hay 200 años de tecnología deliberativa olvidada y la lógica de parlamentos abiertos entonces parece que estamos inventando la rueda cuando en realidad quizá tendríamos que buscar más en nuestro ADN y en nuestra genética participativa que quiero poner entonces sobre la mesa que el desafío sigue siendo el mismo habría que rastrear las razones por las que los colegas historiadores dicen que los cabildos abiertos se fueron volviendo objeto de captura de las aristocracias y entonces los criollos y los españoles de origen se quedaron con los capturaron los cabildos abiertos y dejaron de ser instancias de deliberación popular para convertirse en instancias de control de jerarquías y la pregunta es la misma o sea hoy tenemos mucha tecnología etcétera pero la percepción que tienen los ciudadanos es que los congresos tienen una capacidad de aislamiento en parte esa es mi perspectiva por la desproporcionada dotación de privilegios materiales que tienen los legisladores que los hacen distanciarse de una realidad colectiva entonces sumadas esas dos cosas sería cómo aprendemos del pasado cristiano cómo reconocemos que no estamos inventando la rueda y cómo hacemos para que la tecnología entonces no sea un nuevo placebo que nos distraiga de lo fundamental que es cambiar la conducta de los individuos muchas gracias si yo pienso que con la tecnología que nosotros tenemos hoy tenemos que en la verdad modernizar y aprovechar muchas viejas buenas prácticas que no eran tan aplicables o no podrían ser aplicables sin transparencia ¿verdad? entonces ahora tenemos más instrumentos para en la verdad volver resgatar muchos instrumentos por ejemplo de la democracia deliberativa que ahora tenemos más condiciones de aplicar entonces por ejemplo yo voy a contar aquí un caso típico de Brasil nosotros tenemos ese típico común instrumento de participación ciudadana que las personas pueden pasar un texto por cinco estados con asignaturas de algunas milhares de personas que hoy está común en Brasil tenemos dos millones de habitantes entonces precisamos de un millón y setecientos mil asignaturas de cinco estados pelo menos de 27 estados que nosotros tenemos en Brasil para hacer una presentación de un proyecto de ley veniendo de la sociedad que es un tipo de instrumento muy común en muchos pienso que en México hay alguna cosa si no hay Miguel de participación ciudadana para elaboración de un proyecto de ley para aportar para presentar hay experiencias aisladas de construcción legislativa por ejemplo yo sé una de laboratorio de la ciudad de México y hay bueno hay iniciativa popular que es de estas formas de democracia semidirecta pero no existe institucionalizado un proceso en el que de tal suerte uno sepa cuál es el paso A, B, C, D para usar tecnología y crear una crowd law muy bien muy bien nosotros tenemos eso lo que pasa es que no funciona porque claro desculpa funciona pero no tanto funciona pero no de manera formal porque cuando las asignaturas cuando recibimos la Cámara de Deputados un camión con papeles de las asignaturas de dos millones de personas no podemos chequear las asignaturas no hay forma que no sea quedarse por meses con mucha gente haciendo eso chequear las asignaturas entonces no es realmente aplicable lo que pasa claro como esos proyectos esos proyectos de ley que nosotros tuvimos en 30 años como 5 o 6 vienen con mucha fuerza política entonces un grupo de parlamentarios asumen como suyos y allí una importancia política pero no oficialmente son proyectos con los poderes de un proyecto de iniciativa popular es un típico de caso de un instrumento viejo que ahora tenemos condiciones con la tecnología y estamos haciendo eso hay un proyecto en la Cámara de poner las asignaturas digitales que los ciudadanos van a poder entonces de manera certificada poner su asignatura y así participar de ese tipo de trabajo entonces con ese caso y con muchos otros y ahora con el advento de la internet tenemos más condiciones con más transparencia por tanto de volver con esos instrumentos antiguos y modernizarlos y aprovecharlos así como inventar otros muy bien hay dos preguntas que me están mandando por el por el twitter y después de estas abrimos al piso ahí una es una es amplia y es de reflexión política te pediría ir primero a esta cómo enfrentamos el monopolio de los partidos políticos es decir yo entiendo que y esta es ya mi interpretación de la pregunta en tanto los partidos políticos condensan la posibilidad de participar políticamente las otras alternativas pues quedan siendo marginales si bien son exitosas al rato tendremos la oportunidad de escuchar a Pedro que aquí nos acompaña hay experiencias exitosas de candidaturas ciudadanas pues siguen siendo anecdóticas si lo vemos en términos de todo lo que está en juego y me parece que yo comparto la lectura de que aunque tenemos esas alternativas eso no demerita la afirmación de que seguimos coexistiendo con el monopolio de los partidos políticos como lo enfrentamos ustedes tal vez no saben pero en Brasil nosotros tenemos 32 partidos políticos siendo 28 oficialmente con representantes de la Cámara de los Deputados entonces en principio Miguel ustedes pensarían que Brasil está muy abierto para el cambio y la renovación partidaria y tal pero claro en mi opinión aquí no hablo como funcionar la Cámara hablo como ciudadano ahora y claro como muchos otros que comungo la misma experiencia todos esos partidos no traen en la verdad una verdadera innovación en términos de relación con los ciudadanos son grupos políticos por una cuestión de oportunidad política se formaron para ser parte del Estado y formar lo que llamamos en Brasil la coalición presidencial entonces en Brasil un presidente cuando es eleito tiene que siempre formar una coalición no hay chances del presidente tener mayoría con su propio partido el máximo 20% 25% entonces hay que hacer una alianza muy grande con grandes medios y pequeños partidos entonces un costo muy grande de gobernanza pero hay movimientos como de partidos piratas de partidos más a la izquierda y a la derecha con maneras más radicales de funcionamiento similares a las innovaciones interesantes que nosotros estamos viendo en España por ejemplo con Podemos y Ciudadanos pero ellos no lograron éxito en realmente formalizar eso lo que se pasó ahora en Brasil tuvimos ahora como dos semanas atrás una elección local solamente un partido porque no podemos también en Brasil no tenemos candidatura bolsa la candidatura fuera del partido entonces hubo un partido que permitió una especie de candidatura bolsa dentro del partido para algunos candidatos y ahí se formó algunos grupos de candidatos con ideas bien avanzadas bien modernas entonces pienso que no conseguimos hoy vislumbrar una forma de hacer política institucional que no sea por medio de partidos hay muchas discusiones en la literatura si podemos un día pensar y no tenemos más partidos hay formas otras formas de manejo de la política tal vez con la ayuda de la tecnología sin partidos pero hoy no conseguimos ver eso como posible lo que tenemos que acreditar que serán creadas están siendo creadas nuevas nuevas formas de hacer partidarismo político y es siempre una referencia para nosotros lo que se pasa en algunos países europeos en especial la España en este sentido pero ahora los partidos están muy entonces cerrados la innovación y si entonces contribuyen para crear para aumentar la atención de la gente con la sociedad de la gente con la política y un descrédito todavía mayor en Brasil y ahí Miguel nos mostró ahí una serie de datos sobre cómo las personas de todo el mundo no están acreditando en los parlamentos más la confianza en los parlamentos está abalada en todos claro con algunas excepciones los países escandinavos que viven en otro planeta prácticamente ¿cierto? pero para nosotros en Brasil como 10-15% de los brasileños acreditan en los parlamentos más bajo que la confianza en los parlamentos es la confianza en los partidos de menos de 10% entonces los partidos en Brasil están como los los grandes agentes malos de no estar abiertos a un cambio a la política vamos la tiranía del tiempo dicen por ahí entonces vamos a abrir rápido al piso en cumplimiento de la de la promesa hecha al inicio por favor ¿qué tal? muy buenos días mi nombre es Fátima y mi pregunta sería que me gustaría que nos diera una opinión o sugerencia en respecto a su país y al nuestro haciendo una comparación de su país y nuestro ¿qué es lo que necesita o requiere nuestro país para que sea eficiente objetivo y práctico en su parlamento ya sea cambiando sus estructuras mecanismos ya sea el ciudadano a la política o al sistema o cambiar la tecnología gracias muchas gracias pero una pregunta difícil puede ustedes pueden hacer también las fáciles ¿está bien? no se incomoden con eso alguien que le pregunte como donde vive o algo así para equilibrarle si queden bien ahí a voluntad para hacer la pregunta fácil sin claro no conozco tanto México cuanto a mí me gustaría también no conozco tanto Brasil cuanto a mí me gustaría son dos países que me parecen muy complejos con muchas variables pero yo tengo una premisa de trabajo para el cambio institucional basada en mi experiencia se no sabe derecho cómo comenzar comenzar entonces empieza haciendo experimentos cosas pequeñas pruebas para que todos despacio con mucha tranquilidad con mucha reflexión con investigación entonces con alianzas con investigadores con la academia podemos testar testar probar cómo funciona eso nosotros hicimos así entonces imagina en 2008 cuando empecé a hablar vamos vamos a crear un portal de participación ciudadana en proceso legislativo de la persona que se pasa que eso que idea loca los los deputados están cargados de decidir de hacer eso la participación la persona tiene que resumir al voto entonces fue muy difícil entonces empezamos con encontrando algunos deputados que estaban abiertos y ahí hay una una dica una sugerencia una sugerencia muy simples primeramente los deputados que los quieren los deputados los deputados quieren permanecer deputados cierto y para eso necesitan visibilidad cierto claro necesitan muchas otras cosas financiamiento de la campaña pero necesitan visibilidad hay algunos que no las tienen bastante los que no son liderazgos que no tienen muchas oportunidades y que entonces están abiertos a hacer innovaciones entonces lo que hicimos que pienso que sería una buena sugerencia pegar ahí algunos tomar algunos deputados que están empezando que están más abiertos que están ahí sedentos por más visibilidad y ponerlos como encarga de promover algunas experiencias juntamente con cuando cuando hablo de los tres grupos en la verdad lo que quiero decir tenemos que encontrar los más innovadores de los tres grupos y poner juntos porque si la burocracia no está involucrada también no funciona la burocracia es una parte muy importante del proceso que en la verdad que va a traducir que va a hacer un manejo de los aportes que va a preparar las condiciones que va a porque los políticos quieren listo y basta entonces una vez encontrando un grupo de deputados abiertos y allí yo tengo rápidamente un poco de que lo funcionó tengo deputados que están abiertos con la sociedad que está abierta con algunos agentes de la sociedad civil en una política pública específica que quieren participar por ejemplo y consultores de la cámara burócratas entonces ahí tenemos las condiciones para algún tipo de éxito en una prueba sería una forma de empezar tomamos esta última intervención por favor muy buenos días mi nombre es Ernesto antes que nada aprecio y distingo mucho tus conocimientos que nos estás compartiendo efectivamente me gustaría hacerte una pregunta muy precisa por el tiempo como dice el ponente cuál sería las estrategias para motivar incentivar a nuestro pueblo mexicano para participar ahorita existen varios pensamientos varias ideas una de ellas es darle la importancia que merece el pueblo y la estamos definiendo como el cuarto poder porque se han construido muchas leyes muchas propuestas pero que no ha sido el sentir el pensamiento la idea el saber popular de nuestra democracia de nuestro pueblo uno de los ejemplos que tenemos ahorita muy presente o uno de los testimonios es la construcción de la constitución política de la ciudad de México que tampoco refleja el sentir el pensamiento y la idea de nuestro pueblo por ahí se proponía que los constituyentes están construyendo este esta ley y estos documentos y que después lo van a someter al pueblo cuando debería ser como se hacen los trabajos de investigación científica usted lo sabe habló de la experimentación y la experimentación es un elemento fundamental del método científico esa sería mi comentario gracias muchas gracias vamos a hacer una cosa por razón del tiempo estamos empezamos 10 con 2 estamos 3 minutos tarde del tiempo que me habían dado entendiendo que es una persona que no insisto no está expresando sus ideas en su lengua materna creo que ha sido un manejo razonable del tiempo te hacen una pregunta muy muy concreta cómo motivar la participación de la gente cómo asegurarse que auténticamente quienes deciden puedan tomar en cuenta el sentir la opinión etcétera de quienes son gobernados que yo creo que es un dilema histórico de la democracia yo te daría te pediría una reflexión brevísima para después hacer el cierre de la mesa muchas gracias por la pregunta la pregunta también muy importante lo que pasa es que en muchos sitios del mundo y Brasil también mucha gente no participa ¿por qué no participa? por varios motivos primeramente porque no están acostumbrados a participar yo pienso yo pienso que en el futuro cuando los milenios cuando los nativos digitales nuestros hijos netos se tornaran doctores abogados políticos funcionarios públicos todo ese proceso será tranquilamente natural de participación pero nosotros en nuestra generación no estamos acostumbrados a participar durante el proceso de construcción de políticas nuestra participación se resume básicamente al voto alguna vez se está más aguerrido participar en un partido político entonces tenemos que dar tiempo en un proceso lo que tenemos que hacer ahora es abrir las puertas crear condiciones para participación el pueblo va a aprender despacio empujado por la nueva generación pienso que es un proceso natural les decía al inicio muchas gracias cristiano les decía al inicio que con cristiano al preparar esto en una conversación de cómo le dábamos formato queríamos que este ejercicio cumpliera tres propósitos que fuera una oportunidad para explicar exponer plantear algunas ideas y el contraste que fuera algo un poco más dinámico interactivo que no fuera unidireccional y el tercer punto que les decíamos es que se nos ocurría que esto podía ser una pequeña metáfora del sentido de la participación y es interesante no es reproche es observación es estrictamente eso abrimos el piso pensando que la gente en estos espacios tiene también interés de compartir sus ideas y recibimos dos peticiones para tomar la palabra a mí me llama poderosamente la atención no estoy haciendo ningún análisis científico estoy simplemente haciendo una observación la metáfora que nosotros nos preguntábamos era si podíamos hackear la tradicional intervención de los expositores que mandan mensajes y no reciben y si podíamos hacer de esto una conversación bastante más dinámica algo tendremos que corregir Cristiano y yo porque parece que no logramos nuestro propósito no logramos ni la intensidad ni el debate ni la participación que ayer imaginamos que podría suceder yo creo que esa es la reflexión densa de la participación no basta con diseñarla no basta con tener un modelo no basta con tener las reglas hay que reflexionar por qué no está funcionando y la metáfora yo me la llevo a propósito de lo difícil que es entonces plantear modelos participativos que efectivamente sean ejecutables más allá de los de los elementos de diseño o de los atributos de diseño que le podamos poner dicho lo cual extendiéndoles una disculpa a los colegas que continúan en la mesa con religiosa impuntualidad mexicana de siete minutos cerramos la mesa les pido que le demos un abrazo un abrazo un aplauso a Cristiano y un abrazo quien quiera también muchas gracias Cristiano gracias a ustedes bueno pues de esta manera concluye esta conferencia magistral ciudadanía y tecnología fundamentos en la construcción de un modelo de parlamento abierto la cual estuvo a cargo de Cristiano Ferry Soares de Faria quien es director del laboratorio hacker de la Cámara de Diputados de Brasil quien explicó que el laboratorio hacker la información es la información de una red de colaboración entre los diferentes actores con capacidad de contribuir en la construcción de proyectos destinados a mejorar la comprensión de la labor legislativa así como también la de facilitar la interacción entre la sociedad y por supuesto entre los parlamentarios ante esto afirmó que herramientas como esta contribuye a aliviar las tensiones entre la sociedad y gobierno ya que afirmó que antes de ser hackers parlamentarios o servidores públicos todos somos ciudadanos de esta manera como usted lo pudo observar se desarrolló y se llevó a cabo esta conferencia magistral en el marco precisamente del seminario de transparencia legislativa 2016 hacia un modelo de parlamento abierto yo con esto me despido no sin antes por supuesto agradecerle su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el congreso de la unión tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores a través de nuestra señal la señal del canal del congreso el canal de la unión hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!